Todo conductor profesional que transita las carreteras de Chile y recorre sus calles y rutas sabe que durante el transcurso de su viaje se encontrará con riesgos que tienen nombre y apellido. Impactar a otro automóvil por alcance, salirse de manera no intencional de la pista o no mantener una distancia prudente respecto al vehículo que antecede constituyen fallas o riesgos comunes para quienes viajan por horas tras el volante de un vehículo. Las cifras son elocuentes. El 93% de los accidentes se debe a fallas humanas y el 80% de ellas se producen por una desatención en los 3 segundos anteriores al evento. MobiLi entra al mercado para minimizar esos riesgos, siendo una eficaz herramienta en la campaña por la prevención y mitigación de los accidentes de tránsito. Se trata de una cámara inteligente localizada en el interior frontal del vehículo, instalada y programada de manera específica para cada modelo de vehículo. MobiLi, fabricado en Israel, utiliza tecnologías visuales de última generación, como si fuera un tercer ojo. Es capaz de detectar y medir las distancias entre pistas y vehículos que se encuentran en el campo visual del conductor. MobiLi está continuamente velando por la conducción correcta del conductor y cuando es necesario, actúa como un lealco piloto digital que nos está previniendo a cada momento sobre los riesgos y peligros que aparecen en la ruta. Por sus especiales características, tiene un sistema único de alarma, capaz de generar hasta tres alertas de modo simultáneo. Observen con atención las siguientes situaciones. Alerta de impacto delantero, una poderosa señal auditiva y una imagen destellante se emiten antes de que ocurra una eventual colisión por alcance. El mensaje es para que el conductor reaccione de manera inmediata ante la situación de riesgo. Alerta de salida de pista o carril. Cuando el vehículo se sale de la pista de manera no intencional y el conductor no ha usado los señalizadores, se emite una señal auditiva que retumba en el parlante. En forma paralela, se despliega la imagen de una línea destellante en el sentido en que se ha producido la salida de pista. Alerta de monitoreo de distancia prudente. El indicador digital asiste al conductor para que éste mantenga una distancia prudente y segura en todo momento respecto al vehículo que lo antecede. Para evitar accidentes, se despliega en segundos el tiempo que llevaría a tomar la posición del vehículo que antecede. Una alarma sonora y visual señala el instante preciso en que la distancia en función a la velocidad que se lleva se torna riesgosa. Movilay ha sido elegido por las empresas líderes de diversos rubros en las cuales la seguridad es un valor y es internacionalmente reconocido como un elemento innovador y eficaz en las tecnologías de asistencia a la visión del conductor. Cuando Movilay opera, está analizando de manera sistemática la ruta y sólo entrega alertas cuando es estrictamente necesario. Los conductores expertos y novatos están protegidos cuando aparecen la fatiga, el cansancio y la distracción. TrackTech es el responsable de la presencia de Movilay en el mercado automotriz de Chile. Movilay, el tercer ojo, la visión inteligente de la conducción automotriz. El tercer ojo, la visión inteligente de la zaketa. El tercer ojo, miro, la visión inteligente de la conquista como un elemento natural.